Acciones dolorosas se vienen en la Argentina, eso es lo que promete el FMI, así lo dijo Giorgieva en un diálogo con Silvina Batakis, y también es lo que promete el macrismo. Vamos a escuchar a María Eugenia Vidal. Juntos por el Cambio tiene otra fortaleza política. Cuando asumió Mauricio Macri la presidencia tenía 87 diputados de 257, 15 senadores, y con esos números tan lejanos a la mayoría era muy difícil hacer cambios. Hay una enorme posibilidad en el 2023 de tener mucha más legitimidad política para tomar decisiones difíciles. El segundo punto es que creo que la sociedad ahora está pidiendo un cambio económico, con lo cual creo que la sociedad está dispuesta a acompañar cambios y a dar discusiones difíciles. Y esto fue lo que promete el FMI, Cristalina Giorgieva, su titular, habló con Batakis y mirá esta frase. Ahí estamos viendo, acciones dolorosas, el textual que dijo eso es lo que pide el FMI para la Argentina. Es un poco lo que viene también hablando Mauricio Macri, uno de los que posiblemente sea el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Tiembla, tiembla todo. Como que las nubes se van corriendo y ven con claridad que todas estas propuestas que nos han hecho durante muchos años, el kirchnerismo, el populismo, son fantasiosas. Patricia Bullrich ha dicho usted también que se necesitan cambios estructurales. Es probable que haya un, así se llama, un permiso social para hacer cosas que hace cuatro años no se permitían. Mi pregunta es, ¿habrá permiso, por ejemplo, sindical para algunas reformas estructurales? Lo va a haber, lo va a haber porque va a haber apoyo de la gente. Pero no es el único, no solamente son los halcones Juntos por el Cambio, sino también Horacio Rodríguez Larreta, el líder de las palomas. Y también el ala Bullrich, que ya sale con esta promesa. Fue la propuesta de una economía bimonetaria, Patricia. Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá.